¡Hola! ¿Qué pasa? Que me quedo sin voz Porque me acabo de despertar Y estoy aquí grabando Un gameplay de Daedal Jugando este juegazo, así que allá vamos Lo habíamos dejado en que me había dado un infarto Porque un zombi... ¡No! Porque un zombi me había aparecido De repente, vale ¿Estamos de aquí que el barco Por lo visto se está hundiendo o algo? No lo sé, la cuestión es que hay que salir de aquí ¿Vale? ¿Y hay zombis por aquí en una piscinita improvisada? ¿Eh? ¡Qué bien os lo pasáis! ¡Uh! ¡Cómo te había escuchado, eh! ¡Cómo te había escuchado! El sigilo no es lo tuyo El sigilo no es lo tuyo A ver ¡Nala! ¡Eres muy pesado! ¡Oh! Espérate Tengo que sumar los mocos Estoy llena de ellos desde hace... ¡Ey! ¡Ey! ¡Cose el botequín! ¡Vale! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Vale! ¡Oh! ¡Chitititá! ¡Quieto! ¡No puedes! ¡Bla, bla, bla, bla! ¿Dónde estás, joder? ¡No puedes acercarte así! ¡No puedes acercarte así! ¡A mí! Muertos andantes The Walking Dead ¡Oh, yeah! ¡Caminante! ¿Te has fijado que los llaman igual que... ¿Qué ha pasado? Ah, vale, ya tengo furia, ok Los llaman igual que en The Walking Dead Walkers Caminantes Eso es que es bueno, tío ¡Ah, va! ¡Te he pulsado! ¡Sí, claro! ¡Ok! ¡Hola! ¡Hola! ¡Dale! ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Oh! ¡No te había visto! ¡Ahí con las costillas fueras! ¡Con las costillas fueras, eh! ¡Fueras! Vale ¿Un cinturón? Por si acaso me pongo un pantalón más grande de mi talla Es muy útil Vale ¿Verdad? Coge la pistola ¡Muy, muy, muy, muy! ¡Hola! ¡Oh, wow! ¡Uy! ¡Qué mal rollo me da esto! ¡Oh! ¡Oh! El mar es... No sé si... No sé... Me sobrecoge mucho al verlo ¡Uuuh! ¡Me da mucho miedo! ¡Oh, escopeta bien! ¡Ah, qué policía! ¡Joder! ¡Cógela! ¿Tú qué tienes? No sé, pero lo he cogido Vale, vamos a ponernos... Una escopetilla ¿No? ¿No? Me haré uno para disparar Vale Vale Si no me lo hubieras dicho No lo hubiera salido a juego ¿Hay alguien? No ¡Ok! ¡Vamos! Sí que hay alguien Pero esto se los voy a dar con... Con la porra Vale, no le he dado ninguno ¡Puta madre! Voy a lo rollo... Banzai Y no le doy a ninguno ¡Genial! ¡Toma! ¡Toma, justicia! ¿La sientes? ¿La sientes en tu piel? ¡Oh! ¡Me he muerto! Parece que la he sentido yo Eso por llevar una porra de policía Son manifestantes del 15M y tengo que ir a darle porrazos, ya verás Os vais a enterar Para algo me han entrenado ¿Eh? Para dar porrazos a gente que se manifiesta Es mi misión como policía ¡Toma! ¡Toma! ¡Que te manifiestas por tus derechos! ¿Cómo te atreves? ¡Malditos perroflautas! ¡Perroflautas todos! ¡Perroflauta! ¡Mira el perroflauta! ¡Mira el perroflauta cómo me ataca! ¡Toma! 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 Ahí estamos ¿Y tú? ¡Muerto! ¡Hombre! ¡Muerto! ¿Ves? Así se anticipa una manifestación ¡Vale! ¡Oh Dios! ¡Ven a mí! ¡Ven a mí! ¡Maldito perroflautas! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Ves ver esto? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué miedo, tío! ¡No podría estar ahí! ¡Uy, ay, ay! ¡Mira qué ola más grande! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué miedo! ¡Ay! Me sobrecoge mucho Como que me da mucha impresión ¡Mmm! Los infectados hay más ¡Toma! ¡Y toma! ¡Muere! 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 Vale, tú ya estás muerto Y tú también Ahora mismo ¡Toma! ¿Habéis visto? He mejorado, eh Están matando zombies ¿Ves los primeros de Dailan? Ahora, sigo siendo igual de mala ¡Ah, que hay un matón por aquí! ¿Tú estás vivo? ¿Tú estás vivo? ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Ah, vale! Ya estás muerto En teoría ya estás mu... ¡Uy, uy! Vale Eso está muerto ¡Uy! ¡Aquí hay otro! ¡Ay! Que si me he ido a la esquina sin verte ¡Mira que hago un susto de la vida, eh! En las piernas te doy En las piernas te doy En las piernas Y... ¡A ti en el culo! ¡Y te he matado! ¡Ah, no! No estoy pa' la mierda Hubiera sido gracioso que el culo hubiera sido tu punto débil ¡Dale en el culo! ¡Es su punto débil! ¡Aaah! ¡Es gay! ¡No! ¡No es gay! Es que simplemente es así No te preguntes nada ahí ¡Dale en el culo! ¡Y tú estás bien! ¡Ah, no! ¡Pero tú sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Dale caña! ¡Me, me, me! ¡Me, me, me! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cosa, qué cosa! ¡Mira, mira! ¿Te imaginas estar aquí ahora? ¡Urgh! 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 Ah, pero ya hay una isla. Ah, pero ¿será la isla? ¿Será Banoi? ¿Será Banoi? ¿Si es Banoi? ¿Y tenemos que volver? Papá, vengámonos, eh. Ah, digo, un fusil, ¿no? Unas piernas. Vale. Venid a mí, venid a mí. No voy a saltar, no voy a saltar. Vais a venir a mí. Vais a venir a mí. Os voy a reventar las cabezas desde aquí. Ah, no, pa' miedo. Eh, pues, así. Toma. Toma, 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 toma. Toma, toma. Ay, a ti voy a probar. Toma, 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 toma. ¿Cómo has podido fallar si estaba un metro de ti? Mierda, me han visto. Ah, sube, sube. Uy, 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 uy. Ay. Serpo, para. Eres un hombre horrible. Serpo, para. Serpo. Serpo, para. Serpo, para. Eh, eh, tranquilo, eh. Tranquilo. Vale. Uh, huh. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Tengo un fusil o algo. Sí. Sí. Ah, sí, nena. Uy, el suicida este. Vamos a petarlo ese. Vamos a petarlo. Ah. ¿Puedo disparar? Ah. Eh, no he tenido un fusil. Ah, sí, es esto. Petal suicida, petal suicida. Toma. Uy. Así fallaba, así, así. Toma, en la cabeza. Ah, pues no. Ya no. Shoot me in the head. Where your head is. Where your head is. Where your head is. Mira, mira cómo viene este. Mira cómo viene. Muere, 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 muere. Ah. Ah. Jeje. Ah. Ah. Where your head is. 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 Toma, en toda cara. A ver. ¿Tienes money, money? Yeah. You got money, money. Va brillar. Vale. Que asegure de la zona. Ah, no. Yo no. Vale. Ok. Vámonos, mi hermano. Tienes puntos de... Ah. Bien. Eh... Habilidades. Ah, yo qué sé, tío. Vamos a darle a este. Siempre me pasaba un montón de rato intentando escoger la habilidad, pero digo, al final... No, es lo mismo. Bueno, pues para Mitty. Sí. A ver. ¿Qué están haciendo estos? ¿Hola? Ah, no, no. Ah, estás muerto. Vale, vale. Y tú eres un zombi. Ok. Ah, tengo... ¿Eh? Joder. Vale. No podíamos entrar por la puerta. No es carne. No tienes un poco de... Tres en uno de ese para... Echarle ahí... Tierra... ¡Ay! ¿Qué pasa a hacer? ¡Maldito, maldito, maldito, maldito! ¡Maldito, maldito, maldito! ¡Eh! Yo te iba a echar una maldición, ¿no? ¡Mierda! No me ha dado tiempo. ¡Ay! A la puñalada te den con una jaca enrovinada que ni cuarenta pares de bueyes te la puedan derracar. Ya está, maldito. ¡Ay! Me estoy estresando. Me estoy estresando. ¿Os acordáis de ese anuncio? De Malibú. Me está estresando. ¡Toma en la cara! ¡Toma! Vale. Eh... Deduzco... Que la cadávera está... ¡Hostia! ¡Este te caí! ¡Que te caí! Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate, espérate. ¡Ah! ¡Mierda! 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 ¿Tengo pistola? ¡Calla! ¡Oh, joder! ¿No podéis ir más tranquilos por la vida? O sea... ¡De verdad! Lleváis en este sentido... Hacedoslo mirar, porque eso no puede ser bueno para el corazón, ¿sabes? Yo intento ir con la calma ahí, cogiendo mi escopeta tranquilamente. Y tú... Que si dándome de hostias. ¡Muere! Sí, sí. ¡Oh, corre carga! ¡Purna! ¡En toda la cara! ¡En... ¡In the face! Oh, yeah. Jaquema te pone. Tú eres alguien que está muerto. Where's your hair? Where's your hair? Wow, wow. ¿Es el Titanic? No me jodas que vamos a volver a la isla, tía. Con lo que nos ha costado salir. Oh. Purna, ya te has doblado otra vez, ¿verdad? Te has encontrado con toda Jean. ¿Otra vez? Otra vez, otra vez en la isla. ¡Ay! ¡Ay! Esto es el día de la barbota. Vamos. ¿Qué? ¿Qué estaba diciendo yo? Así, toallín. ¿Queréis trogaros? ¿Qué más dice? Solo sale en un capítulo, ¿no? No lo sé. Da igual, traigos. Así. Uh, hola. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Paranay ¿Vale las chicas contigo al menos? Al menos estás tú Alegrándonos la vista, ¿verdad? Digo, solo es una observación inocente Y sin una intención de nada Porque más que nada, porque es un videojuego, ¿sabes? ¿No tienes nada para mí? ¿No? ¿Eh? ¿No? Ok Joder, otra vez en la isla, tío, y hasta aquí Vamos a ver qué podemos hacer de nuevo por aquí Y que nada, que muchas gracias por ver este video Y nos vemos en la próxima partida Dale me gusta si eso si quieres, ¿eh? ¡Chau! 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 ¡Chau!